Eres una morena, impresionante, tienda de rabia y juventud Una apasionada, apasionada, forma de rumba Un perbolín, un cantador, un caminado misterioso Con una boca, un dibujo, con un arroz rojo Y sin perfume, aroma tropical, de la hebra sensual Que me goté, ahí en la pérgola, es una playa Es una playa Es una morena, impresionante, tienda de rabia y juventud Una apasionada, apasionada, forma de rumba Un perbolín, un cantador, un caminado misterioso Con una boca, un dibujo, con un arroz rojo Y sin perfume, aroma tropical, de la hebra sensual Que me goté, ahí en la pérgola, es una playa Que me goté, ahí en la pérgola, es una playa Que me goté, ahí en la pérgola, es una playa Llego, recogí Llego de luces Y de colores Oye la música, oye la música, la pérgola Ahí acabamos pues con la pérgola, a ritmo de cumbia Vamos adelante, seguimos con la música, invitando pues a la racita que se venga a bailar